El Honorable Cónsul General de Perú en Ciudad Guayana, el señor Jorge Ismael León Collantes, invitó a la corresponsalidad a la ceremonia de reconocimiento en memoria del deportista venezolano Frédéric José Eli Arlet, conocido popularmente como Freddy Eli, quien fue el primer jugador venezolano contratado en el extranjero, en este caso, en Perú. Estrella del fútbol venezolano en la selección vino tinto y legendario por hacerle un túnel a nada más y nada menos que el Rey Pelé durante las eliminatorias al Mundial de México 1970. Escuchemos la declaración de uno de sus hermanos, el exfutbolista Robert Eli Arlet, conocido como Bobby Eli, quien también fue jugador en nuestra vino tinto. Mi nombre es Robert Eli, conocido en el ambiente del fútbol como Bobby Eli. Estoy muy agradecido y aprovecho la oportunidad para darle las gracias al Club de Perú Alianza de Lima y al consulado de Perú aquí en Venezuela, en Ciudad Guayana, el señor Jorge León, por hacer los trámites y hacer este humilde homineje de reconocimiento a mi hermano Freddy, que falleció en el mes de noviembre del año pasado. Soy el consul general del Perú en Puerto Ordaz. Hoy día hemos tenido dos actividades acá en la sede consular. Temprano en la tarde tuvimos la inauguración de un taller de marinera que se está iniciando para difundir esta danza, este baile típico peruano en la comunidad venezolana durante cuatro sesiones. Asimismo, en horas de la noche hemos tenido una ceremonia mediante la cual el consulado ha hecho entrega a la familia del futbolista venezolano Freddy Eli dos reconocimientos que ha hecho llegar al Club de Alianza Lima del Perú. Desde el Estado Bolívar, les reportó Carla Ávila Morillo para que pase en venezuela.org y arroba guayana360.